Soy el único y verdadero rey. Soy Arturo, rey de los britanos. Estoy buscando el santo grial de la victoria. ¡Arrodíllate! ¡Por honor! ¡Por la espada Excalibur, yo tengo el poder! Pensándolo bien, mejor no luchemos. Esto no tiene sentido. ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Tonto rufián! ¡Tu madre era una comadreja y tu padre olía a cerdo! Nadie espera que me ría. ¿Cómo le dicen al caballero más gordo? ¡Circunferencia!